El monasterio de Ratisbón en Jerusalén es un lugar lleno de historia. Construido en 1874 por la congregación de Nuestra Señora de Sion, después de varias vicisitudes, desde 2004 acoge a los salesianos de San Juan Bosco y al Estudium Theologicum Salesianum. La fiesta de Don Bosco se celebra el último día de enero. Dejó a la Iglesia un mensaje de amor por los jóvenes. Su sistema preventivo para la educación de los jóvenes se basa en la razón, la religión y la bondad. El carisma de los salesianos consiste sobre todo en la educación de los jóvenes, pero también en cultivar la relación con Dios y con la comunidad como personas consagradas. Su lema, dame alas y llévate lo demás, resume perfectamente este carisma. Si queremos resumir nuestro carisma en una frase, podemos tomar el lema De mi ánimas se ter atole. Significa, dame las almas y llévate el resto. Habla del aspecto místico de nuestra vida, que es cuidar de las almas, de la salvación de las personas. Es la parte ascética de nuestra vida y es muy importante. Renunciamos a todo lo demás para salvar a los jóvenes, la comodidad, el placer, todo lo que no es útil para nuestra misión. Cada día estos religiosos tratan de seguir lo que Don Bosco les enseñó. Como salesianos creemos que en nuestra vida diaria podemos ver a Dios, en todo lo que hacemos, en un tiempo de oración, de estudio, en un tiempo con los niños, con los jóvenes. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria es parte de nuestra relación con Dios. Don Bosco les enseñó a vivir la vida ordinaria de una manera extraordinaria. Para nosotros, ser salesianos hoy significa vivir con sencillez, hacer sentir a las personas que Dios te ama en cualquier situación. Esperamos poder llevar a las personas, a los jóvenes a Dios, dándoles confianza en sí mismos y ayudándolos a encontrar su lugar como lo hizo Don Bosco. Es un compromiso diario, no es fácil, pero tratamos de vivir así. Los salesianos también han sabido cambiar su forma de presentarse y comunicarse. para encontrarse con los jóvenes de nuestro tiempo y hacer a Dios accesible a todos. Quiero agradecer a la sociedad salesiana no solo lo que me ha dado, me salvó la vida, sino también porque siempre está buscando nuevos caminos para acercar a Dios a las personas. Para hacer a Dios más cerca a la gente. ¡Gracias!